¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a otro capítulo aquí desde mi estudio. Les mando un abrazo a todos los suscritos y a los que se van a suscribir. Háganlo, compartan, dale me gusta, activa las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo capítulo y se parte de esta comunidad de amantes del vinilo. Hoy vamos a ir a 1984-85. ¿Por qué 84-85? Ya les voy a explicar. Lo que tengo acá es el maxi de la canción central de la serie de televisión Miami Vice. Una serie que se emitió desde 1984 a 1989. Fueron 5 temporadas, 90 episodios. Y esta es la canción central, la canción de la intro. ¿Se acuerdan de esa serie de Miami Vice con Don Johnson? Bueno, la música es de Jan Hammer. Jan Hammer fue el responsable de la música de la serie en los 90 capítulos que tuvo y se ganó varios Grammy. De hecho, con esta canción se ganó dos Grammy, con la canción central de Miami Vice. Lo que convirtió a esta canción en ser una de las pocas, no la única, pero fue la única, una de las pocas canciones que llegó al número uno del Hot 100 Billboard siendo instrumental. Eso fue hasta que apareció el Harlem Shake. ¿Se acuerdan? Hace algunos años que le quitó el trono de ser la única canción instrumental en llegar al número uno del Hot 100. Pero aquí tengo el maxi single de esta tremenda canción y que incluye, claro, la versión de televisión, que es la cortita de un minuto y medio con la que entra la serie, una versión radio que es un poco más larga y la versión extendida que es increíble porque es tan buena esta canción que con un minuto y medio o con tres minutos que dura la versión más corta, un poco más, uno se queda con gusto poco. Así que lo que vamos a escuchar hoy día es la versión extendida que tiene un comienzo increíble, que suena increíble y que la quise compartir con ustedes aquí en este maxi single. Y acuérdense que los soundtrack o los discos de la música de Miami Vice eran increíbles. Había música de Glenn Free, bueno, Phil Collins, hay un capítulo memorable con In The Air Tonight, en fin. Tremendo. Así que vamos a recordar esta tremenda canción. Así que suben el volumen, pongan HD porque lo escucharán aún mejor. Pónganse los audífonos y disfruten de este temón. Es Jan Hammer con la canción central de Miami Vice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video